FESTIVAL BANDERA Estuvimos en el 2018 en el Festival Bandera. Estuvo muy bueno ir a tocar en marco de un festival a Rosario. La verdad que fue un festival muy lindo, tocaron muchas bandas muy interesantes, así que también estuvo ocupado, aparte de tocar, poder ver a otras bandas. Y también agradecidos de todo el apoyo que tuvimos por el público rosarino y de la zona que se acercó. Y ahora contentos con ir a tocar a una fecha más íntima, donde poder tocar muchas canciones y motivados con eso. Vamos, con esta gira es tiempo de sanar esta miseria. Y agradecidos de volver a tocar a Rosario. Y bueno, en esta relación que arrancó de a poquito hace ya bastante tiempo y ahora nos toca ir bastante seguido, así que agradecidos con eso. ¿Hay chance de un nuevo disco? Sí. Lo vamos a sacar seguramente este año o a principios del año que viene. Estamos trabajando en eso, muy obsesionados, metidos en las canciones nuevas. Así que esperemos que salgan pronto. O bueno, cuando tengan que salir, pero están en pleno proceso de creación, de nacimiento. Y ahí van con mucha fuerza, con muchas ganas. Así que esperemos que pronto estemos grabando. Ahora vamos a Córdoba el viernes y a Rosario el sábado. Y bueno, después seguimos en el año tocando un montón. Tenemos muchas fechas. Algunas ya están anunciadas y otras las vamos a ir anunciando en este tiempo. Así que contentos con eso y laburando mucho también en el próximo disco, que no sabemos cuándo lo vamos a sacar. Pero estamos ahí armando demos, desarmando, construyendo. Y viendo para qué lado estamos llevando estas nuevas canciones que tenemos. Nos vemos en Rosario el sábado 18 en la Sala de las Artes. Aguante. Gracias por todo. Nos vemos pronto.